Iniciamos nuestra presentación, los retos TIC para la construcción de ciudades inteligentes en Colombia. Ciudades Inteligentes UNE es una apuesta por construir país, cuya meta es el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos a través de la implementación y apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones TIC para impactar la sostenibilidad de las ciudades y construir. Y contribuir en la optimización de la gestión de los gobernantes a través de la reducción de los trámites, la transparencia y el mejoramiento en la prestación de servicios de educación, seguridad, salud, movilidad y gobierno en línea. Las ciudades inteligentes en Colombia son una realidad y necesitan del compromiso y conocimiento de jóvenes como ustedes, campuceros, para seguir construyendo un mejor país. Juan Roberto García Duque es administrador de negocios y especialista en mercadeo de la Universidad de AFIT, con máster en Business Administration MBA de la Internacional del Beric-Lubin Jet Management School de Leopold, Bélgica. Juan Roberto, bienvenido. Este es su espacio. Muchas gracias por acompañarnos en la Campus Party Colombia, sexta versión, primera en Medellín. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, a ustedes les agradezco mucho estar acá, una tarde de un sábado, tres de la tarde, después de un empate de Colombia, sé que no era como el momento propicio para una presentación. Lo que vaya a presentar, sí, prestar una atención a las palabras que estaba diciendo Juan Pablo, y con rayos, las palabras que estaba diciendo Juan Pablo, está hablando sobre qué hacen las ciudades inteligentes. Nosotros en Medellín, todo lo que estamos aquí viendo en el Campus Party, es porque Medellín es una ciudad inteligente, es una ciudad que ha dado los pasos para convertirse en una ciudad digital o una ciudad inteligente. Y con orgullo, por eso es que podemos montar un evento como esto. ¿Qué creen ustedes que es una ciudad inteligente? ¿Quién tiene una idea? Tecnología. Eso es lo que es una ciudad inteligente. Si lo que está diciendo el señor allá, sencillamente una ciudad inteligente es una sociedad, una ciudad que apropia la tecnología para resolver las necesidades de los ciudadanos. Yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes son todos de acá de Medellín. ¿Quién es de Medellín? ¿De Bogotá? ¿De qué ciudad? ¿De Neiva? Bueno, en Neiva hay problemas de tránsito o no, de tráfico. No casi, o muchos. Bueno, una necesidad que tenemos nosotros es la movilidad. Cuando uno es una ciudad inteligente, la tecnología se presta a mejorar la movilidad. ¿Qué hace uno normalmente acá en Medellín, en Bogotá? Uno se pasa horas en el tránsito, se para horas esperando en un trancón. La tecnología lo que hace es prestar el servicio de facilitar el tráfico. En la ciudad de Medellín, ahorita más adelante les voy a contar, todo el tráfico es inteligente. Todos los semáforos son conectados entre ellos, crean flujos de tráfico verde, tienen un centro de control donde se diseña toda la ciudad. Entonces, lo único que quiero que se queden de esta conferencia es que una ciudad inteligente es la ciudad que utiliza la tecnología para tener una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Y todo lo que hay alrededor de la ciudad inteligente es resolver necesidades con tecnología. Es lo que les voy a presentar en estos 15 minuticos. Lo primero, en Colombia tenemos grandes retos. En Colombia tenemos muchas necesidades aún por suplir. Lo que ven ahí de primero, no se está viendo muy bien, pero en las pruebas PISA del saber, Colombia ocupa el lugar 52 entre 65. Eso es un reto que tenemos. Cuando vemos el tema de seguridad, una de las principales razones para invertir en una ciudad y para hacer negocios es tener seguridad. Y Colombia el tema de seguridad es un tema álgido. Cuando uno ve accidentes de tránsito, en este año han crecido un 28% los accidentes de tránsito, con muertes algunas veces. Han aumentado los casos de robos y atracos. Todos esos temas son necesidades que tiene Colombia y todas nuestras ciudades. ¿Cuál es el reto? Se los planteaba ahorita. El reto es resolver las problemáticas que tienen los ciudadanos, que tenemos nosotros a través de la tecnología. Y es lo que está haciendo posible UNEC, lo voy contando. Nosotros, como UNE, hemos trabajado no solo en la ciudad de Medellín, sino que hemos estado en ciudades como Barranquilla, Valledupar, municipios alrededor de Medellín como Sabaneta, Envigado, trabajando con las necesidades de los gobernantes y de las personas. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Hay seis verticales donde la tecnología tiene mayor impacto en el corto plazo. ¿Qué pasa con estas verticales? Estamos hablando de la movilidad, estamos hablando de la seguridad, estamos hablando de la salud, estamos hablando de la educación, estamos hablando del gobierno en línea y todo el tema de desarrollo económico. Esas seis verticales es lo que ha encontrado UNE en el país, que es donde más necesitamos la apropiación y la tecnología para ser una ciudad inteligente. Todas estas verticales, lo que estamos haciendo nosotros, es ver cuál es el impacto que tienen. El impacto nosotros lo decimos, hay cosas que se hacen y en el corto plazo se reflejan en una ciudad. Estamos hablando de todo el tema de government y el tema de seguridad. Se nota en el muy corto plazo lo que uno implementa en tecnología. A mediano plazo está todo el tema de movilidad, todo el tema de centros de innovación y la salud. Y a largo plazo el Smart Grid y la educación. La educación, nosotros, es un ejemplo muy bonito. Algún día en Medellín también los invitamos a que vean el Colegio Aures, la educación cambió. Y nosotros lo que hemos hecho en los colegios es adaptarlos a un esquema de educación. Una educación donde los niños pueden participar, comparten información, comparten información con el profesor. La educación es entretenida. ¿Qué es lo que pasa? Que los resultados de esto se ven en dos generaciones, en una generación cuando estas personas salgan del colegio. Donde hemos implementado nosotros todo el tema de tecnología, de todo el tema de ciudades inteligentes, hemos encontrado que hay grandes resultados. Ya tengo más de 150.000 estudiantes con escritorios virtuales. Tengo más de 1.500 consultas con especialistas hechas remotamente. Tengo más de 65 días sin ningún incidente de seguridad en Sabaneta. Y 32 vías salvadas en solo un año de operación del sistema inteligente de movilidad de Medellín. Ustedes, señores, hacen parte importante de convertir una ciudad inteligente. El tema de las aplicaciones está en el corazón de convertir a ciudades inteligentes. ¿Cuántos de ustedes siguen a su alcalde en Twitter? Ninguno. Hay que seguirlo. Hay muchas cosas. En Medellín hay todo un tema de manejo de Twitter de todas las agencias de la ciudad. ¿Para qué? Para comunicar incidentes de movilidad para todos esos temas. Y ustedes en el tema de la aplicación y todo el tema de la movilidad hacen parte fundamental. Nosotros hemos visto, lo hemos partido en tres, cómo puede aplicar una innovación a través de aplicaciones. Primero, aplicaciones para ciudad y negocio. Acá, por ejemplo, en la ciudad, también hemos desarrollado una aplicación donde uno puede decir dónde están los huecos, los georreferencia, y así uno puede hacer obras en la ciudad donde más se necesita. Tenemos el tema de redes sociales y finalmente todo el tema de juegos. Alrededor del tema de ciudades inteligentes, ahí en este momento creo que ya conocen, y toda esta feria del Campus Paris se ha prestado para conocer todo el tema de las posibilidades que tiene el gobierno, todo el tema de vive digital, talento digital que está capacitando. Y hay instituciones como Parquesoft, Ruta N, como Social Atom, que están buscando apoyar el desarrollo de las aplicaciones. Yo finalmente, quería decirles con esto, que las ciudades inteligentes, pues sencillamente, es una realidad que necesitamos en toda Colombia, y que cada uno de nosotros debe ser parte de ellas. La tecnología que hay detrás, olvídense de ella. La tecnología la dejan un experto como UNE, que tiene cómo hacerlo. Pero lo más importante es que nosotros como ciudadanos, ayudemos a encontrar cuáles son las prioridades que tenemos en la ciudad, para que la tecnología nos resuelva eso. Ese es el mensaje que yo les quisiera dejar el día de hoy. Si tienen una pregunta, si quieren que les cuente un poco los esquemas de cada uno de las verticales, les puedo contar, pero no quiero aburrirlos mucho. Si tienen alguna duda, por favor, adelante. ¿Cuál es el producto estrella que ustedes manejan? El producto estrella que manejamos en UNE como ciudad inteligente. Les voy a contar cada uno de las verticales, cómo funciona la tecnología que hay detrás. Vamos a empezar primero con seguridad. La seguridad en Medellín comienza con una parte muy sencilla, que son las cámaras. Hay 800 cámaras conectadas en la ciudad de Medellín. Todo eso va a un centro de comando, el más moderno que hay en Latinoamérica. El centro de comando, no sé si han visto, la pantalla que hay en el piso abajo. No hay una pantalla gigante. Háganse de cuenta cómo esa pantalla que hay multiplicada por 10. Es toda una pantalla que se divide con los canales y todo. Entonces, todas las cámaras llegan ahí. En ese centro de comando está toda la operación de la policía, del ejército, de la defensa civil, todo el tema de la ciudad y hacen seguimiento. Todo lo que hay de esas cámaras se recopila y se guarda en un data center. En un data center donde se utiliza una cosa que se llama prueba de custodia, cadena de custodia. Todas las imágenes quedan grabadas, quedan guardadas, y usted la puede utilizar como una prueba en lugar de delito. Entonces, ahí la ciudad se planea totalmente los esquemas de seguridad. A futuro, ¿qué hacemos? La vamos a conectar con el tránsito, para que usted, de alguna manera, cuando haya un incidente, por ejemplo, le voy a decir algo, cuando secuestraron a los políticos del Valle, ¿se acuerdan? Hace como 10 años o algo así, que se llevaron 11 concejales. Cuando usted integra eso con el tránsito en otra cama de allí, nos podemos dar cuenta que hay un incidente de esos y automáticamente cerramos los semáforos y cerramos las vías de toda la ciudad. Así se maneja la parte de seguridad. Cuando vamos al esquema de movilidad, el esquema de movilidad comienza con toda la modernización de los procesos del tránsito. En Medellín sacó una matrícula, se demoraba cinco días. En este momento, en dos horas, una matrícula está llegando a su casa. Todo el proceso es totalmente digitalizado. No hay un papel. La matrícula va guardada con todos los temas de gestión documental. Se almacena también un data center con toda la réplica y va guardando. Sigue, continúa con todos los temas de los sensores. Todos los buses de Medellín tienen unos sensores. Háganse cuenta como un Waze. Tenemos un software que es como un Waze que lo que tiene ahí es recopilar toda la información. Gracias. Toda la información que viene de los buses y va alimentando un software. Entonces uno va viendo la ciudad, cómo se está moviendo, como Waze. Va viendo. ¿Qué es lo que tiene el software? Que el software va aprendiendo. Va sabiendo cuáles son los tráficos de la ciudad, dónde tiene problemas, a qué horas, para después recomendar acciones de vías. ¿Dónde podemos poner las vías? ¿Dónde es más necesario un puente? ¿Dónde es más necesario a ciertas horas crear el pico y placa o no? Luego de esos temas, entonces tenemos los sensores en los buses, tenemos el software que va aprendiendo, tenemos la digitalización y luego tenemos las patrullas. Las patrullas también tienen una localización. Entonces cuando hay un incidente de tráfico, no se llama cualquier patrulla, se llama la patrulla que está más cerquita o el tránsito que está más cerquita al lugar del accidente. ¿Cuánto hace eso? Antes demoraban 34 minutos en llegar un tránsito a un lugar de un accidente. En este momento estamos en 16 minutos y reduciendo. Luego de eso estamos conectando los semáforos. Todos los semáforos se conectan para uno crear las líneas verdes. No sé si lógicamente le han pasado que cuando uno ponía el poblado, uno quisiera que todos los semáforos fueran en verde. Eso hace que reduzca más o menos un 30% las pruebas que hemos hecho del tráfico en la ciudad. Luego tenemos todos los esquemas de los paneles de señalización variable. Son los paneles que se ponen autopista, ¿se mantienen apagados? Sí, se mantienen apagados, precisamente porque nada más se prenden cuando hay una información relevante que dar. Todo eso se alimenta ¿de dónde? Del software de gestión. Tenemos el Twitter de la Secretaría de Movilidad que va informando sobre la movilidad en las vías. ¿Qué más me falta del tema de movilidad? Me falta lo último que es la cámara de fotodetección. Aquí en Medellín las llamaban las fotomultas. Eso no es fotomulta, es una fotodetección. ¿Qué es lo que hace la fotodetección? Asegurar que los vehículos están cumpliendo con las normas de tránsito y lo de velocidad. Todo esto ha hecho que en Medellín se mejore la cultura ciudadana y si ven cuando van caminando por alguna calle la gente respeta las hebras. Eso está salvando vidas y ha disminuido la velocidad. Entonces, es la vertical de movilidad. Tercero, es la vertical de educación. Esa la hemos transformado totalmente. Lo que les contaba ahorita el Colegio Aures es un colegio que está preparado por una educación 2.0. Es un salón donde está totalmente apropiada la tecnología, donde hay software para que los niños estudien, software para que compartan entre ellos, software para que el profesor monitoree como está haciendo la clase y hay todo un contenido digital, pero de edutainment. ¿Qué me quiero decir? Una educación que es entretenida, no la educación anterior, que era el profesor así como estaba hablando yo aquí, escribiendo un tablero. No, una educación que estaba basada en la parte entretenida, en la parte lúdica y que el profesor puede monitorear. Adicionalmente, hay aulas móviles, se les dan portátiles, se les dan las tabletas. Implementamos todo esto y hicimos esquemas de apropiación. Hemos trabajado todo el tema de gobierno en línea. Gobierno en línea es todos los trámites de la ciudad, hechos en los portales y metaportales de la ciudad. Que lo estamos integrando cada vez más. Hemos trabajado telesalud. Todo el tema de la salud, lo que ya hemos hecho es conectar, digamos, pueblos con la ciudad para que las personas tengan que desplazarse a la ciudad para hacer consultas. Eso es de telemedicina. Entonces las personas van desde su pueblo, tienen un escáner, tienen una videoconferencia, se ve lo que tiene el enfermo, envían al hospital central y de ahí se recopilan datos. Esos cinco, yo te diría, que son las estrellas en la ciudad de Medellín. No te digo que hay uno mejor que otro. Todos me gustan. Todos son impactantes. Todos han hecho con una tecnología detrás que esta ciudad vaya modernizándose. Ahorita con los recursos de la fusión ya hay destinados grandes dineros a seguir continuando con Medellín, una ciudad inteligente. Te respondo a tu pregunta. Esas son. La tecnología que hay detrás, pues les digo, tecnología es muy bonita, es como ver esos aparatos, pero más bueno es saber para qué sirven más que tener los aparatos. ¿Alguna otra pregunta? Uno pensaría que la parte más difícil de implementar una ciudad inteligente es armar la infraestructura dentro de la ciudad misma, pero yo veo que en ese tema ya se han hecho unos avances significativos. Entonces yo pienso que y me imagino que en el plan de ruta el paso siguiente es empoderar a la ciudadanía con esas herramientas que se han implementado. Entonces mi pregunta es, en ese plan de ruta cómo se ha pensado integrar al ciudadano para interactuar con esas herramientas que han dispuesto. Por ejemplo, el Twitter de Secretaría de Movilidad es muy útil más no muy efectivo porque si estás viendo dos minutos después del tuit tenés que buscar, ¿cierto? Entonces lo que vos decís es un Waze es un muy buen ejemplo, pero entonces cómo se están utilizando todos esos datos para quizás ponerlo más al servicio del ciudadano que quizás quiera ser parte de la ciudad inteligente. Muy buena pregunta, hombre, muy, muy, muy interesante. Me faltó un slide que yo tenía acá que tenemos puesto sobre el tema de ciudades inteligentes. Definitivamente una ciudad no se vuelve inteligente si sus ciudadanos no apropian la tecnología. Entonces lo que tú acabas de tocar es el punto álgido, estoy de acuerdo. Entonces digamos que uno de los retos de Medellín es lograr la apropiación de la tecnología por cada uno de los ciudadanos. Hay campañas, ¿ustedes acuerdan de Medellín Digital? Medellín Digital era enfocada completamente a que la gente apropiara. Ahora el programa de Medellín Digital ha cambiado a Medellín Inteligente y busca también eso. Yo entiendo lo que dices del tuit, ¿qué es lo que esperamos próximamente los siguientes pasos? Es que uno tenga el mapa de la ciudad y que usted pueda ver en línea cómo está movilizándose la ciudad porque eso es mucho más fácil que el tuit. Simplemente hace zoom y ya estamos caminando en eso. De hecho, ahora ustedes en la página de la Secretaría de Movilidad pueden ver las cámaras que están conectadas. Entonces tú puedes utilizar eso según la vía. Pero hay que ir avanzando. Veo el vigo, el reto y como bien lo planteas el regalo de la apropiación. Voy a tocar otro punto de tu pregunta que es muy interesante, la infraestructura. La infraestructura es la base de todo. Si no hay infraestructura, si usted no tiene las redes de fibra óptica, si usted no tiene la gente conectada en banda ancha, no tiene la gente conectada a internet, no tiene conectada con 4G, pues no puede construir una ciudad inteligente. Medellín en este momento es la segunda ciudad de Colombia con más conectividad por habitante. Le gana nada más en Vigado y Sabaneta. O sea, que el área metropolitana de Medellín es de las más conectadas de Colombia junto con Bucaramanga. ¿Qué ha hecho eso? Pues que hay una plataforma para que las personas puedan hacer de la ciudad inteligente. Entonces, retomo y vuelvo y concreto. Muy importante el tema de la apropiación y hay programas en Medellín, a través de Medellín inteligente, que están logrando la apropiación de los ciudadanos. Segundo, seguimos creciendo la tecnología para tenerla cada día más al servicio de los ciudadanos. Y tercero, la infraestructura es la base de todo esto, pero en Medellín ya está dada. Otra pregunta. Bueno, primero que todo, buenas tardes. La primera pregunta que tengo para hacer y la voy a aclarar porque pronto es ambigua y es de qué manera involucran estos procesos a la población. Cuando me refiero a involucran es porque muchas veces se desarrollan trabajos, se hacen trabajos de investigación, pero es difícil encontrar a qué fuentes llegar, de qué manera podemos acercarnos, por ejemplo, a ustedes, a exponerles el trabajo que se ha venido realizando y queda muy de la mano con este proceso. Es entendible que tenemos que remover estructuras mentales y sociales para poder implementar estas tecnologías, muy de la mano con lo que planteaba el compañero. ¿Cierto? Entonces, es importante para nosotros también saber de qué manera podemos llegar a ustedes, de qué manera nos podemos acercar, ¿Cierto? Para poder exponer esos trabajos y la segunda es más de una pregunta a complementar diciendo que esto nos permite confrontar la descomposición social. O sea, para mí es un misterio que me hemos alcanzado los logros. La verdad, yo en lo personal pensé que no iba a ir para verlos. Hemos avanzado demasiado un poco tiempo sumando voluntades y articulando procesos, ¿Cierto? Entonces, de esta manera quisiera saber así de manera, no sé, resumida, a dónde podemos dirigirnos, a quién podemos acercarnos para exponer esos trabajos de investigación que hemos venido realizando en la ciudad. Muy interesante los dos temas que toca. Déjeme, arranco con el primero. ¿Dónde dirigirse? Se lo va a decir, usted me está preguntando como para UNE, ¿cómo, dónde se dirige con UNE? Bueno, hay un tuit que es Ciudadune donde puede hacer las cosas y con mucho gusto ahí también está mi correo. Pero quiero responder la pregunta de una manera más genérica, más importante. ¿Quién es la persona o quién creen ustedes que es quien marca el rumbo de una ciudad para ser la inteligente? ¿Ah? El alcalde. Los gobernantes, digamos el alcalde, el gobernador, son quienes tienen la visión y quienes van a poner los recursos para que una ciudad se convierta en una ciudad inteligente. Entonces, de quién más nos debemos asegurar que saben nuestras necesidades son los alcaldes. Entonces, yo ahí los invito a votar por los alcaldes y los gobernantes por las personas que tienen acuerdo con las necesidades, ¿cierto? Porque usted me puede mandar esos trabajos de investigación, pero al final yo no designo ni yo decido sobre para dónde van los recursos de la ciudad. Yo asesoro, nosotros asesoramos a la alcaldía, asesoramos a los gobernantes y los llevamos con ideas como tal, como lo hemos hecho. Pero quien decide sobre los recursos de una ciudad son los gobernantes, ¿cierto? Entonces, los invito a que ustedes le transmitan esas necesidades a los gobernantes. El tema que tú dices, yo comparto que la ciudad tiene muchas fuentes para desarrollo y para aplicación de ideas en ciudad inteligente. Creo que tenemos un reto importante en la ciudad de Medellín y que hay que llevar a las otras ciudades para articularlos muy bien. Nos falta integrarlos. UNE es motor de desarrollo en la ciudad de Medellín particularmente porque tenemos la tecnología y porque hemos acompañado, pero nos falta integrar. Es que tú ves Ruta N, Cultura E, hay muchas entidades que están ávidas de conocer las ideas, las oportunidades que ustedes quieren mostrar y volverlas una realidad. Entonces, yo creo que hay una serie de entidades que hay que articularlas un poquitico mejor que tenemos un gran reto pero que tienes a quién dirigirte en la parte personal. Pero siempre, quien plasmas así es el gobernante. Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban. Mira, en cuanto a lo que acabas de decir de de pronto dirigirse a los gobernantes, pues en mi experiencia es muy difícil. Yo vengo con un proyecto desde hace muchísimos años de generar ciudades inteligentes por medio de la domótica, la inmótica, las energías alternativas, la arquitectura sostenible y un montón de cosas y sinceramente, pues llegar a un gobernante no es tan fácil. Y lo que veo es que debería haber algo desde planeación porque es que lo que se está ejecutando en estos momentos ha sido planeado desde hace muchos años antes. inclusive desde desde gobiernos pasados. Entonces, yo veo que directamente donde un gobernante es muy difícil llegar. Entonces, me gustaría de pronto que existiera un mecanismo en planeación que es donde realmente están todos los planes para los próximos años. Muy buen punto. Yo no soy político, pues es cierto, arranco de ahí. Comparto lo que tú dices. Yo no creo que uno esquiva al alcalde y al alcalde le responda a uno y incluyan todos los programas de uno. Yo creo que es muy difícil porque hay que recibir no sé cuántos cientos de mail. Lo que sí es verdad lo que usted dice es que hay partes que nosotros desconocemos a veces y que yo conozco medianamente. Cuando se elabora el plan de desarrollo de un alcalde está involucrada toda la comunidad. Usted lo decía ahorita. Entonces, ellos hacen todo un tema donde van planteando y no pueden plantear sus inquietudes. Lo que es que yo también digo el regaño va para nosotros mismos porque hay veces pensamos que la política es algo por allá y no nos participamos en ayudar al plan de desarrollo. Segundo, usted me habla de energías sostenibles. Termino lo primero diciéndoles creo que si hay mecanismos pero como usted dice que dirigirse a las personas que son y no es fácil que apropien todo. Segundo, particularmente con las energías sostenibles y todo el tema uno está trabajando de la mano con EPM todo un tema de Smart Grid que va muy por el lado de eso. Es el uso más eficiente de la energía a través del uso de la tecnología de las redes. Es un proyecto piloto que estamos trabajando. Ahí van a haber oportunidades de esos ejemplos pero yo también lo invito. EPM tiene un fondo de innovación que usted lo puede contactar y es muy fácil. Ahí en la página de EPM lo puede encontrar. Segundo, empresas como Ruta N tienen foco fundamental en todo el tema de energía en la ciudad y ahí van a haber unos recursos muy pronto que van a venir que son de Ciencia, Tecnología e Innovación CTI que se van a determinar para la ciudad. Hay mucho dinero creo que tienen que aprovecharlo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diego Rodríguez, yo vengo de la ciudad de Pereira y quisiera hacer dos preguntitas puntuales. La primera es relacionado cuando hablan de Smart City y acerca del poblador o del ciudadano como tal. En la mayoría de ciudades y todo el cuento lo que se ve es que el ciudadano es quien alimenta la información de esta infraestructura. Puntualmente en el caso aquí de UNEPM es que toda esta infraestructura del desarrollo tecnológico va a ser privado, va a ser privativo, va a estar abierto, va a ser un sistema Open Data para que otras comunidades se aprovechen de toda esta infraestructura. Primero. Segundo es, yo vengo de la ciudad de Pereira, allá hay un UNE. Pues, está UNE como tal y a mí me parece por ejemplo aquí me da sinceramente como celos de Medellín porque aquí tienen un desarrollo muy amplio y pienso yo que eso viene muy de la mano desde EPM y UNE, pero no sé por qué en Pereira eso no se ve así de la misma manera. Estando en UNE, allá uno toca sus proyectos y es como tirar una piedra en el vacío, no se escucha porque el tema de ciudades inteligentes es un tema bastante amplio que se puede hacer mucha infraestructura, mucho como grupo de investigación al que pertenezco. Tenemos muchas ideas pero es como hablar o no hablar allá es lo mismo porque no nos presta atención y eso nos ha pasado hablando también con personas de UNE. Entonces, ¿cuál es el proceso de seguir? O si eso definitivamente lo que tenemos que hacer es trasladarnos a Medellín para que nos presten atención. No, pero si le paramos bolas a Pereira, claro que sí, pero déjenme le cuento algo. Recientemente UNE acaba de adquirir el 100% de teléfonos de Pereira, ¿cierto? Hace como un mesecito. Y ahí estamos empezando un proceso de acompañamiento más cercano a UNE para tratar de fusionar las dos empresas, ¿cierto? Porque funcionan independientes. En ese esquema que usted me dice, creo que lo más importante es uno con el alcalde poder hacer buen equipo y eso es lo que va a trabajar, ¿cierto? Y no solo en Pereira. Qué buen aguacero. Bueno, voy a intentar hablar así un poquitico más duro. Entonces, lo que tenemos que hacer en el momento es acercarnos a los gobernantes y lo estamos haciendo con el alcalde Pereira y con otras alcaldías. Valledupar, por ejemplo, va a tener más tecnología que Pereira, lo cual es increíble, ¿cierto? Yo creo que lo que vamos a hacer nosotros con Pereira es acercarnos más a los gobernantes para hallar los recursos. Y usted mencionaba algo fundamental de las ciudades inteligentes, lo que él dijo, el Open Data. Open Data es una iniciativa fundamental en el desarrollo de una ciudad inteligente que es donde tiene acceso a todos los ciudadanos a las diferentes fuentes de información de la ciudad para que puedan aportar más en investigación, en desarrollo. En Medellín, lo primero que hay que hacer es crear la base de datos única, unificarla para que la gente pueda acceder y en eso estamos trabajando con todo, con toda esa visión. A mí, hace días había un foro sobre ciudades sostenibles en Pereira y yo tuve la oportunidad de participar en uno de estos foros. Me parece súper curioso porque es algo apoyado por entidades muy grandes donde estaban financiando y Pereira quedó como clasificada dentro de esos fondos para convertirse en una de las ciudades de Colombia piloto de ciudades sostenibles y se puede decir inteligentes. Me bajé todo el plan de desarrollo orientado hacia eso pero veía que había un componente de inteligente la verdad muy pequeño. Es mínimo en realidad lo que había ahí porque hablaban de mucha plata para remodelación de vías, para infraestructura de arreglos de parques pero no veía uno nada de fibra óptica, no veía nada en cámaras de seguridad, no se veía nada en sensórica, nada en alumbrado. Entonces, ¿cómo hace uno para consultar esta información que dicen ustedes que vienen hablando con la alcaldía? Porque yo he hablado con el alcalde y le estuvimos presentando un proyecto sobre alumbrado inteligente y la verdad hasta el momento no hemos logrado nada con eso. Mira, yo le invito, no quiero particularizar en Pereira, ¿cierto? Yo lo que le invito es, luego de esta conferencia hablamos, yo les doy mis datos y podemos ver que hablamos en Pereira y que puede articular uno. Vuelvo y digo, sin la visión de un alcalde no hay nada posible en construir una ciudad inteligente, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene que motivar es crear los foros públicos de debate para que se ponga en el plan de desarrollo el convertir en una ciudad inteligente. ¿Alguien tiene la pregunta otra vez, ¿cierto? Buenas tardes. Buenas, ¿me escuchan? Bueno, mi nombre es Sergio Farfán, soy de la ciudad de Bucaramanga, investigador del modelo Smart Cities, desarrollé un trabajo de grado en la Universidad Industrial de Santander con una compañera en el cual nos enfocamos en el ámbito de movilidad dentro de nuestro trabajo de pegrado y la pregunta es muy puntual, tal vez porque llegué tarde, no sé, no lo vi, me gustaría saber dentro del ámbito de habitabilidad, específicamente en la parte de salud y calidad de vida, ¿qué proyectos están ustedes adelantando, por ejemplo, en el área de salud, en el área de deportes, de cómo la gente puede, digamos, empezar a tener hábitos de vida más saludables y si hay alguno que ya esté en ejecución, pues me gustaría conocerlo. Gracias. Muy bien, lo primero es que Bucaramanga es una ciudad en Colombia, lo contaba ahorita, las de mejores conectividad e infraestructura, la IPS universitaria en Bucaramanga está haciendo cosas muy importantes en salud, también los vamos a acompañar. ¿Qué hemos hecho nosotros? La parte de hábitos de vida y cómo alimentarse mejor esas cosas no es algo que esté dentro de mi ámbito, ¿cierto? No es de la tecnología. Lo que sí he hecho yo es cómo la tecnología se pone al servicio a las personas para mejorar la salud. Dos cosas muy importantes estamos haciendo. Una no la puedo decir porque es confidencial, entonces vamos a dejar con la duda, de pronto una semana van a ver, el sistema de salud en Colombia va a cambiar radicalmente con el uso de la tecnología. Pero si le voy a contar el segundo que estamos trabajando, lo contaba ahorita, son todos los temas de teleasistencia y telemedicina. que hacemos con telemedicina es llevar los hospitales a las poblaciones lejanas ¿cómo? A través de conectados con fibra óptica con aparatos que están hechos para mandar las imágenes diagnósticas a un lugar remoto donde un especialista sin necesidad de desplazarse ninguno de los dos ni el especialista ni la persona puede dar un diagnóstico y tomar decisiones, ¿cierto? Eso ahorra dinero y salva vidas. ¿Por qué ahorra dinero? Porque no tiene que trasladar a todo el mundo por cualquier bobada, simplemente a la gente que se necesita y segundo salva vidas porque usted en dos horas le puede morir y si no lo diagnostican a tiempo le peguen algo grave, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos hecho con telemedicina, con teleasistencia y ya tenemos plata de regalías para hacer el tema de telemedicina en Antioquia, más de 6.500 millones de pesos para hacer esto, para llegar a todos los hospitales. Segundo, hemos trabajado teleasistencia, la teleasistencia es todo lo que está alrededor del incidente en primer momento. Usted se accidenta en una bicicleta, se accidenta en una moto, se accidenta en un carro, ¿quién es el primero que llega? La policía. No llega el médico, llega la policía. Entonces, lo que estamos haciendo es dotamos a los policías con iPads, con conectividad, con 4G y él hace una videoconferencia inmediatamente con el hospital. Hace un diagnóstico de la persona con el iPad, la persona en el hospital le dice qué debe hacer, si un torniquete, si lo deja quieto, no sé qué y con eso hemos ya salvado dos vidas en un piloto en 30 días. Esas son las dos iniciativas puntuales que estamos trabajando en salud. Hay muchos más retos. Historia clínica en la nube, fundamental. Historia clínica en la nube es lo que va a salvar la salud de los ciudadanos, lo que lo va a salvar a usted en el caso de cuando una clínica va a otra porque no le tienen que llevar todos los datos y está inconsciente. Y ahí todavía hay mucho campo por hacer y están los planes pero en realidad no hemos empezado todavía a ejecutar porque la salud tiene pocos recursos y mientras usted dice pongo más camillas o lo meto en tecnología normalmente la decisión va a más camillas y más habitaciones pero tocará en un momento destinar recursos los cuales van a haber. ¿Alguien? ¿Te puedo hacer una última pregunta? Sí, claro. Bueno, el trabajo de grado que yo desarrollé con mi compañera en la UIS hizo uso de realidad aumentada. Me gustaría saber si ustedes tienen algún proyecto en alguno de los ámbitos del modelo ciudades inteligentes que haga uso de realidad aumentada. Gracias. Sí, en el tema de realidad aumentada hay un proyecto particular al lado de Medellín Inteligente y esos proyecticos los puedes ver que están allá abajo y están trabajando cosas particulares. Yo vuelvo y te digo para hacer tecnógicamente hay muchas cosas en la vida lo importante es priorizar. Entonces yo creo que nosotros nos hemos priorizado en las seis verticales que tienen mucho impacto en el corto plazo. Hay temas como realidad aumentada hay temas como Smart Grid de energía eficiente que tienen que ir llegando pero que se van a demorar en la apropiación mientras hay necesidad necesidades básicas y satisfechas necesidades todavía por suplir. Entonces tenemos que ir caminando. Pero esto ha estado bueno con preguntas y que no presenté mucho. ¿Quién más? Bueno, yo quiero preguntar todo es muy bonito con respecto a la tecnología ¿cierto? Pero yo le pongo un escenario un escenario de caos ¿De qué? De caos Un escenario de caos exacto no sé lo que ocurrió por lo menos en Estados Unidos Katrina que no había energía no había señal no había señal entonces por lo menos ahí ¿qué va a hacer? Medellín donde usted habla excelente el tránsito medicina educación pero yo digo otra cosa por lo menos nuestros hijos y los que vienen están preparados realmente para llevar para depender tanto de la tecnología que el día que no la tenga ¿qué va a hacer? Buen punto hombre yo le digo algo lo primero que yo como comenzaba ahorita la tecnología no es un fin la tecnología es un medio y yo comparto con ustedes yo cuando del colegio abres hay niños que no quieren salir a descanso solamente por seguir jugando con el computador y si usted me pregunta a mí yo creo que la mezcla es lo adecuado en todos estos temas es tan importante el computador porque hay que usarlo porque la vida está evolucionando a eso como que uno juegue con el balón y toque a los compañeritos y no las pase entonces yo repito para esto la tecnología es un medio para alcanzar algo que está en el ser humano unas necesidades humanas cuando uno ve a las ciudades inteligentes tan bonito tan todo el tema sí pero está hecho para que uno tenga una mejor calidad de vida no para aparatos tecnológicos ¿cierto? si hay un desastre nos quedamos en telecomunicaciones vea créanme que yo amo la tecnología pero algunas veces cada una vez me quiero desconectar más no estar con el teléfono todo el día pendiente quiero estar alrededor con la naturaleza pero el mundo en que vivimos es tecnológico entonces habrá que hacer uso de la tecnología pero no se puede volver el fin de tu vida si me explico entonces bueno el reto es cómo combina una tecnología cómo la utiliza para lo que es importante cómo te hace mejor tu vida y no necesariamente se vuelve un fin para desastres usted me vea un desastre la magnitud que usted me dice yo no sabría responderle si la ciudad se está preparada yo creo que al final como Estados Unidos uno tendrá planes ejecutarlos en el momento de desastre es otra cosa Dios quiera que no pase lo que yo sí creo es que Medellín en su centro de control tiene salas de crisis y tiene planeada la ciudad ¿qué quiere decir eso? usted puede poner ponga que pasó algo en la ciudad como un incendio impresionante un terremoto desde ahí se controlan todas las actividades y están los procesos hechos y por eso el centro de control yo les conté al principio están todas las fuerzas unificadas para que pueda dar una respuesta organizada de cada uno de los entes ¿cierto? pero vuelvo y digo son planes que son dedicados que tienen tiempo que tienen están organizados de cierta manera ¿qué tan eficientes son? no sé ojalá no tengamos que saber nunca pues porque sería maluco pero sí creo que están organizados una pregunta rápida ya que se ve que están trabajando tan de la mano con Medellín Ciudad Inteligente esta mañana en la conferencia y también aprovechando lo que estás diciendo de que Medellín es una de las ciudades con mayor conectividad pero al ser de mayor conectividad parece que no significa que es la ciudad con mayor conectados a esa conectividad en la conferencia decían que aún el uso de celulares flechas o incluso de smartphones pero sin plan de datos pues es un limitante como la cantidad de sensores que puede tener esa ciudad inteligente ¿cierto? entonces algunas ciudades por ejemplo Manhattan está implementando wifi abiertas o incluso utilizar el canal de emergencia pues que según entiendo está como la solidaridad entre los operadores para permitir una intercomunicación en caso de emergencia ¿cómo se puede aprovechar para ampliar esa conectividad a personas que no necesariamente tienen los recursos para utilizarlo pero para el bienestar de la ciudad? ¿actuar como sensores como voluntarios por así decirlo? tienes dos elementos de una pregunta muy importantes en el tema de wifi abierto para el público Medellín ha hecho un esfuerzo ahí Medellín ha hecho un esfuerzo único para llevar más internet a todos sus ciudadanos ahorita van a ver unos pilotos y se acercan los teléfonos públicos anteriores están irradiados con wifi y son gratuitos para las personas van a ver esos temas en youtube muy prontamente todo lo que estamos haciendo y es totalmente gratis pero igual usted tiene algo que el segundo componente es de nada sirve estar conectado si no hay temas como el open data si no hay temas como adentro que yo lo utilice que me sirva de algo porque para navegar y para meterme a facebook pues fácil pero entonces lo que estamos trabajando es cuáles son esas aplicaciones de ciudad que permiten que uno haga un buen uso e interactúe con la ciudad y sea más permisivo estamos caminando en ese sentido otra vez primero hay que apropiar lo que tenemos hay que tener la infraestructura como lo wifi gratis y hay que crear aplicaciones de open data todo el tema que permita interactuar con la ciudad pero hacia allá estamos caminando dentro de estas posibilidades que hay hoy cuáles son las posibilidades y los potenciales para los municipios de cuarta quinta sexta categoría que buena que buena pregunta hombre vea yo una de las cosas que me siento orgulloso yo en UNE primero yo hablo mucho de Medellín por ser Medellín un ejemplo en Colombia ciudades inteligentes pero esto que hacemos en Medellín lo queremos llevar a todo el país que pasa con lo que usted me dice nosotros acabamos de hacer algo increíble resulta que en el tema de seguridad pues si Medellín pagó 15 millones de dólares para tener el centro de comando que tiene el centro de control y ningún otro municipio en Colombia tiene ese dinero lo tendrán dos o tres ciudades nosotros en UNE nos cuestionamos esa misma cosa dijimos como hacemos nosotros para llevar esta tecnología a municipios más pequeños y ya creamos soluciones que con 20 mil dólares mensuales usted puede tener un esquema igualito al de Medellín a su bebida escala entonces que lo que está haciendo UNE poner los recursos en infraestructura para que las inversiones de las ciudades sean alcanzables y puedan replicar estos temas le voy a poner un ejemplo usted que es creo que es de la costa ¿cierto? Valledupar Valledupar está implementando todos los sistemas de semaforización de acuerdo a su propuesto y nosotros lo estamos adaptando en UNE Piedecuesta Sabaneta y también Valledupar hicieron todo el esquema de municipios seguro que tiene UNE que lo que hace es que nosotros invertimos en la infraestructura los datacenters y le ponemos las aplicaciones de ciudad segura en nuestro municipio entonces lo que hemos hecho es acercar los costos de las soluciones para que puedan acceder a los municipios más pequeños si existe la posibilidad de que a través de los OCAT un municipio pueda financiar un proyecto de estos ¿ustedes están en la posibilidad de estructurarle al municipio el proyecto? Absolutamente nosotros trabajamos de la mano con muchos alcaldes ayudándoles en su plan de ciencia tecnología e innovación y nosotros estamos incluso hemos enfrentado proyectos de regalías para aplicar tecnología a los pequeños municipios estamos dispuestos ahorita le doy mis datos y me manda donde quiere que le ayude listo ¿alguien más? Buenas tardes buenas tardes ¿aí me escucha? mi nombre es Darwin Zúñiga yo vengo de la ciudad de Cali en participación de toda la red de bibliotecas públicas de Cali toda la innovación es muy buena y Medellín es innovación es tecnología pero yo creo que todo empieza desde la parte cultural uno tiene que arrancar de culturizar la gente ¿cómo hicieron ustedes o cómo piensan hacer ustedes interactuar articular las bibliotecas también a la parte de la tecnología? y la segunda pregunta es un poco más ambiciosa ¿ustedes pensarían llegar no solamente a ser Medellín sino a ser todo el país Colombia? tal cual como le acabo de responder a él la ambición el sueño la visión de UNE es volver la realidad de ciudades inteligentes en todo Colombia lo estamos haciendo que es que articularse le pongo un ejemplo en Cali hay un operador local ¿cómo va a llegar el alcalde y comprarle una solución a UNE y no al operador local? cuesta entonces no se han asesorado bien en alguna manera en algunas ocasiones nosotros estamos acompañando a muchos alcaldes de Colombia yo me reúno con muchos alcaldes de Colombia con la alcaldesa Barranquilla al alcalde de Bayóparito buscando cómo les ayudo a implementar la tecnología en sus ciudades inteligentes eso es pasito a pasito es un proceso que hay que hacer pero nuestro sueño nuestra visión esa es la realidad de muchas ciudades en cuanto a lo primero que me está preguntando de cómo hacía uno para apropiar la tecnología vuelvo y digo la cosa es un proceso lento la apropiación de tecnología es complicada en Medellín lo que hicimos fue crear un programa que estaba totalmente dedicado a que la gente apropiara y utilizara los temas de ciudad inteligente de ciudad digital ¿qué te quiero decir yo? esto siempre es una cosa que tiene que estar ajustando porque las cosas si son buenas y tienen un uso perdón y tienen una utilidad la gente las va a usar entonces no puede ser per se que se da de un momento a otro tienes que tener aplicaciones buenas interesantes de la ciudad y tienes que hacer toda una estrategia de apropiación y despliegue la información para que la gente sepa mucha gente aquí seguramente no sabe que está el tweet como lo hablamos ahorita la movilidad seguramente no sabe pero lo que hemos hecho nosotros es seguir difundiendo y difundiendo y es algo nada más que hay que persistir insistir hasta lograr Sí, bueno, otra pregunta pues de la digamos de la ciudad inteligente que usted está hablando básicamente cuando hay un ciberataque porque hay muchas redes de conectarse ya llámese Edge llámese 3G 4G Wi-Fi o sea todas las múltiples conexiones que hay ¿cómo se blinda la ciudad pues para que no haya ese ciberataque porque básicamente se puede controlar todo desde ahí? Bien todo el tema de ciberseguridad es un tema súper apasionante ¿cierto? la ciberseguridad es poderoso ¿yo qué le digo? creo que en la medida en que uno logra llegar a temas de datos abiertos y que uno llega a crear la cuestión de la ciudad la ciudad al final también se va volviendo más débil en esos sentidos nosotros que lo que hemos hecho como une por ahora cada una de las soluciones que hemos hecho las hemos blindado tecnológicamente pero muchos de ustedes acá serán hackers usted sabe que más rápido protege usted algo que el otro ya lo está violando entonces creo que es una cosa que ir cubriendo los huecos de seguridad cubriendo pero sobre todo yo te digo algo si uno tiene una plataforma que es de beneficio para la ciudad ¿por qué va a haber gente queriéndola dañar? entonces yo creo que hay que trabajar la conciencia ciudadana de lo importante que esto es este tema pero trabajamos muy fuerte con ciberseguridad manejamos incluso también confidencial manejamos seguridad de fuerzas especiales de Colombia quiero decirle eso yo no soy el experto de seguridad escuché de Juan Camilo Quintero un término de innovación abierta ¿qué procesos tienen ustedes para que los jóvenes talento que tienen ideas de cómo desarrollar la ciudad inteligente cómo implementar apps para ello entren a un mecanismo que les ayude de acuerdo a su estatus de acuerdo a su conocimiento a entrar en una línea para desarrollar estas aplicaciones teniendo en cuenta esa idea de innovación abierta redes de innovación vean yo soy persona de negocio ¿cierto? yo trabajo en una no voy a decir por qué porque es que hay dos maneras de trabajarlo y yo siempre he pensado hay una que es la social que son las entidades que crea el municipio de Medellín como Ruta N para fondear de alguna manera la innovación pues yo soy más capitalista en un sentido la necesidad es la que hacen los empresarios y es la que dan las oportunidades yo desde UNE ¿qué estamos haciendo? ¿en qué estoy trabajando? nosotros tenemos la primera plataforma de movilidad por servicio de toda Latinoamérica la montamos nosotros sobre esa plataforma hay un capitulito que se llama SUB y en SUB usted lo que hace es puede desarrollar aplicaciones ¿yo qué estoy haciendo? en su debido momento ¿qué vamos a hacer? vamos a prestar esa plataforma para que los empresarios como usted puedan desarrollar aplicaciones que nosotros se la vendemos a plazos finales y yo conecto soy un facilitador de negocios yo nunca he pensado que regalar es bueno entonces yo soy más del lado de negocios y lo que quiere es hacer más oportunidad de negocios para usted y yo como empresa grande se lo facilito contactándolo con las empresas que no necesariamente o le creyeran o lo buscaran es lo que estamos haciendo le respondo a la pregunta y sin embargo sigue la parte social ¿más preguntas? esto ha estado muy interesante dale tengo dos preguntas que espero no te pongan en apuros no me vas a acorchar hombre que vamos muy bien no, no, no en apuros sino son pues une y ese manejo de la información pues tienen un aspecto público pero me imagino que también tienen su lado privado y capitalista como lo acabas de decir ¿cierto? y obviamente el que todos esos datos tan valiosos de ciudades estén acumulando pues le pueden generar dudas al ciudadano de que tan aspecto público o privado puedan tener entonces ¿cómo yo entiendo las preocupaciones de seguridad las preocupaciones de política que incluso pues pueden sumarle a la paradoja de demanda versus oferta frente a lo que se pueda hacer con esta información pero entonces ¿cómo se le puede informar al ciudadano aparte de estos espacios de qué se está haciendo en términos de conectividad por ejemplo la gente puede que no sepa lo del centro de control de movilidad o lo del centro de control de seguridad o puede que no sepan cómo están interconectados todos los servicios que les permita pensar por ejemplo en ideas innovadoras pensando en la infraestructura que ya existe por ejemplo hay un reto en este momento de lo de Medellín ciudad inteligente en el que la gente a veces está preguntando bueno ¿cuál es el estado del arte de Medellín? Medellín ¿en qué está en términos de esto? y donde aunque no esté ya implementado lo del open data ¿dónde se puede informar de cuál es el estado del arte de su ciudad? Vean muy interesante y no me pones en apuros está bien lo primero es UNE es un habilitador tecnológico ¿cierto? te lo quiero dejar muy claro porque yo no hago las políticas de desarrollo ni soy dueño de la información del municipio de Medellín ni ninguna otra ciudad ¿cierto? soy un habilitador tecnológico lo que yo hago con esto y que tú tienes todas las razones yo creo que hay un proceso muy importante lo he repetido varias veces y es fundamental de apropiación por parte de la ciudadanía y ahí tenemos un trabajo que hacer nosotros lo que le he contado ahorita del wifi vas a ver el marketing viral que vamos a hacer alrededor de eso porque no lo comunicamos mucho todo ahí hay un esquema muy importante de apropiación y otras como les decía ahorita crear las cosas útiles para que la gente la utilice porque eso empieza a regar cuando hay cosas útiles la gente la empieza a utilizar ¿cierto? ¿qué sí creo yo? todavía nos falta mucho en el tema de datos mucho todavía tenemos mucho por crecer pero estamos trabajando en eso primero hay que habilitar la infraestructura para el tema de datos que tampoco es fácil y ahí estamos trabajando yo le voy a decir una cosa porque usted se ríe lo que le voy a contar los datos digamos de los niños que están en las escuelas ¿quién las tiene? la Secretaría de Educación la información de las personas con subsidios de comida y todo el cuento las tiene otra secretaría la información de las personas discapacitadas de salud las tiene otra secretaría cuando usted tiene todo eso la información está supremamente si está atomizada por muchas partes de la ciudad que el primer reto es y eso es difícil y lento pero yo creo que hacia allá vamos pero falta para que sepa de una vez falta mucho y en todo el país usted ve cuando ve lo que les contaba ahorita que prontamente lo verán y no puedo contar en el tema de la salud hay muchas cosas de esas ¿cuánta plata se pierde en salud en este país porque personas cobran dos, tres, cuatro veces y los recursos no llegan a las personas que son? ¿y por qué es eso? por no tener tecnologías de información entonces yo creo que hay un reto importante pero yo creo que el país entero se está siendo más consciente de la necesidad de la información y las tecnologías de información para prestar mejores servicios y optimizar los recursos otra vez tecnología al servicio de la gente no es un fin es un medio yo creo que no sé si alguien tiene más una pregunta dale muy buenas tardes mi nombre es César Giraldo une está dando digamos en algunos lugares wifi gratis ¿cierto? sabemos que el internet es un negocio para esas empresas de telecomunicaciones por ejemplo claro Tigo Movistar ofrece planes de datos también es claro que ellos han visto una caída en minutos en el consumo de minutos ya la gente se comunica por medio de unas aplicaciones gratuitas y ya la sabemos ellos han cogido un rumbo de empezar a vender el internet y ese mundo del tema de los datos pero vamos viendo que una y otras plataformas están dando wifi gratis en lo que has vivido que puede incidir eso se están metiendo en un negocio de otros donde ya se va a perder ese foco no sé usted me toca un punto que es apasionante pero lo voy a contar lo primero es yo soy hombre de negocios yo respondo por ingresos lo cual no quiere decir que cuando yo venda no quiera que el país progrese lo hago progresar utilizando las tecnologías ¿cierto? ayuda que los empresarios hagan más negocios porque me vuelvo habilitador de negocios entonces yo quiero vender también internet con eso le voy a decir lo primero los wifi gratis están dados para quienes y ahorita lo contaba acá ¿cómo se llama? David lo contaba David nosotros damos wifi gratis donde hay gente de pocos recursos ¿cierto? porque son personas que nosotros somos conscientes que tienen que ser un ciudadano digital al cual le tengo que habilitar la oportunidad de acceder a internet con el apoyo obviamente esto no es UNE sino también pues el municipio de Medellín obviamente ¿cierto? entonces ahí ese wifi gratis está dirigido a las personas que no tienen recursos pero si todavía es donde nos estamos metiendo hoy yo lo he hablado varias veces y algún día lo que le voy a decir hoy lo van a ver realidad las telecomunicaciones van a pegar un cuarto brinco tecnológico y le voy a contar cuál fue el primer brinco tecnológico pero a todos nos tocó el teléfono pero acuérdense cómo era el teléfono si ustedes se imaginan antes de que existiera el teléfono cómo se comunicaba la gente se desplazaba y si usted le iba a contar un chisme a un amigo tenía que moverse tres horas hasta donde él estuviera para contarle el chisme ¿cierto? y carta y todo el cuento el teléfono fue un primer brinco tecnológico el primero el teléfono acercó a las dos personas ya las personas comunicaban y sobre eso hubo cambios avances tecnológicos salió el teléfono inalámbrico de ahí salen ya las llamadas internacionales etcétera etcétera ese fue el primer brinco tecnológico el segundo brinco tecnológico ¿cuál creen que fue? ¿qué cambiaron las telecomunicaciones? el celular porque ella pasó el teléfono yo me peleaba con mi hermana porque ella estaba hablando con el novio yo esperando la llamada a la novia el teléfono ocupado y era terrible cuando pasa el celular hay un segundo brinco tecnológico porque las comunicaciones se mueven conmigo donde yo voy aquí está el teléfono me pasó el beeper pues y pregunto las importantes el teléfono va conmigo el teléfono es mío es mi número es mi número que yo llamo y identifico etcétera ¿cierto? y cambiar el número es un cuento ese fue el segundo brinco tecnológico ¿cuál es el tercer brinco tecnológico? ¿cuál? ¿el qué? ¿el qué? no esas son evoluciones sobre un brinco tecnológico que es el celular el tercer brinco tecnológico es internet porque piensen ustedes cogían el teléfono yo me comunico con personas dentro de Colombia pero yo me comunico con la gente del mundo y ahora ya si ustedes dan cuenta uno en el mundo es un correo electrónico su correo electrónico es suyo es usted y ya usted hace una cuenta de Skype y habla con otras personas en el mundo eso es imposible usted visita lugares que antes no veía y unas vacaciones y puede ver dónde es ese fue el tercer brinco tecnológico y el cuarto que es donde nosotros nos estamos metiendo que yo se lo juro que va a cambiar la telecomunicación muy fuerte es ese 4G 4G la tecnología más revolucionaria que yo he visto en la vida porque es que esa tecnología va a ser que los datos el acceso a internet es totalmente móvil porque es que navegar en 3G es una porquería pero usted con una herramienta como 4G ¿qué hace? usted tiene un televisor en su iPad mini usted coge y ya se ha visto la aplicación de una de televisión para que la bajen vean que eso es lo que nos contamos una y tiene una aplicación de televisión donde ya hay 25 canales la descargan en su tablet en su teléfono y ahí lo que hacemos es que cuando usted ya tiene datos pues hombre usted hace una teleconferencia el día que quiera hace un FaceTime de cualquier parte porque tiene el ancho de banda cuando usted lo ve para el mundo corporativo la oficina está en su computador para la investigación la habilita totalmente porque usted no puede comprar un supercomputador pero si usted tiene un buen acceso puede acceder a un supercomputador que le procesa como usted quiera que usted compra tecnología por demanda y todas esas cosas las va a habilitar 4G hoy que les digo yo les voy a decir usted lo cuenta los minutos van a reducirse yo estoy convencido y además las comunicaciones de voz van a bajar porque va a haber pura comunicación de datos pues ya hay datos pero ahora si utilizando su expresión el video como trabajo yo desde una finca como trabajo yo desde un parque como hago investigación en un supercomputador accesándolo desde cualquier parquecito de la ciudad eso va a ser la cuarta para mí brinco en telecomunicaciones y ahí nos estamos metiendo al rancho somos el primer operador de 4G en Latinoamérica tenemos 70% de la conectividad de toda Latinoamérica en UNE en Colombia imagínese y eso lo estamos dando todo el país obviamente entonces te quiero decir que ahí si nos estamos metiendo al rancho ¿y cómo lo veo yo? como un negocio pero también lo veo como un habilitador tecnológico porque va a permitir hacer cosas que hoy no se pueden hacer es que es esto que me gusta por la cuento que es larga pero es apasionante excelente ¿quién regula los precios cuando salga el tema del servicio del 4G? porque veo que todas esas empresas de telecomunicaciones van a coger ese recurso o sea ¿quién regula esos precios? la mano invisible del mercado como decía un capitalista en medida que hay más competencia gracias a Dios a la competencia la amo los precios se regulan solo sin embargo le respondo el tema regulatorio que tampoco soy ningún experto los precios son vigilados más no regulados lo que es la ay ya se me olvidó de comunicaciones la anterior CRT la CRC la Comisión de Regulación de Comunicaciones regula los precios quiere decir los está vigilando y a nosotros no investiga si tenemos una posición de monopolio lo hace y todo pero lo que quiero decir es cuando hay competencia hombre no hay necesidad de regular porque es que el mercado se encarga de encontrar el precio que es muchas gracias Juan yo creo que muchachos muy interesante muchas gracias a esas preguntas no pensé que por un sábado a las 3 de la tarde después del partido de Colombia fuera a haber tanto interés en esta conferencia pero créanme otra vez dejarle mi mensaje final la tecnología es un medio no un fin y el tema de las ciudades inteligentes es como las ciudades están al servicio de nosotros los ciudadanos y se utiliza la tecnología para que tengamos una mejor calidad para que tengamos